¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal La Rev Y en esta ocasión les traigo otro video más de custom Y pues bueno, el casting que vamos a hacer a continuación La verdad es un casting que yo tenía muchas ganas de hacer Y también es especial porque es de San Valentín Digamos lo que, pues sí, ya que es rosa, es la Candy Stripper Pues bueno, vamos a decir que es el día del amor y la amistad Vamos a utilizar esta troquita, la Silverado 83 Que es la de Graffiti, la última que ha salido Si es que no me equivoco, pero creo que sí, es la última que ha salido de Hot Wheels Y bueno, les quiero decir que esta Silverado es para mi amigo MB2 Él me dijo que quería una Candy Stripper Y voy a tratar de hacerla al estilo de la Rev lo mejor que se pueda Ya saben que, pues este tipo de Silverado Tiene lo que viene siendo tonos de Spectras O sea, pintura Spectra y muchas cositas más Y pues bueno, la verdad es que, como les digo Esa Silverado me gusta mucho Y yo creo que es la que más utilizan la mayoría para modificar Ya que, pues sí, es un poco más barata que las demás Entonces, con este casting vamos a tratar de hacer esta chulada Esta Candy Stripper Y pues ahora sí, vámonos a empezar Y bueno, aquí son una de las cosas que voy a utilizar Primero que nada es esta broca pequeña que está partida Si tú no viste, bueno, aquí te voy a dejar recomendado arriba Cómo fue que se rompió y me dañó, bueno, me lastimó un poco esta broca De un 16, que es para hacer los tornillos Para sujetar la base con, pues con lo demás De lo que viene siendo como un tornillo Y bueno, la siguiente que utilizaremos para volar así el remache Será esta de 3.16 Este, les digo, arriba va a estar todo lo que viene siendo el demon que hice O sea, el super, la imitación del super Y bueno, pues también vamos a utilizar carda para pulir Bueno, no es carda, es un fieltro y carda también Además que está muy grande, entonces uno la puede traer aquí Y vamos a utilizar tinta espectra De esa de, pues que se consigue con cualquiera De los que venden estas tintas Y los tampos también, obviamente tampos de Candy Stripper Este normalmente se utiliza en el Geyser Entonces, pues bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar Y bueno, lo siguiente que haremos Ya que hemos quitado ahora sí Lo que viene siendo el remache Vamos a separar el casting para ver con qué estamos trabajando En esta ocasión simplemente vamos a hacer modificaciones Digamos que a la base, llantas Y también lo que viene siendo pues el cuerpo Que es esto que traigo Les recuerdo que yo ya hice los agujeros Antes de quitar el remache totalmente Para poderle colocar tornillos Vean que ya está perforado Y esto nos hará más fácil para que se sujete la base Al cuerpo ya cuando terminemos Entonces todo esto, háganlo antes Lo de hacer los tornillos Antes de crear todo Y bueno, pues aprovechando que estamos En el día de la moda y la amistad Vamos a remover la pintura Así sensualmente Y pues ya saben que utilizo un gel Que es el remover de pintura de Comex Por ahí lo están viendo un poco Ya los había enseñado en un anterior video Yo creo que, no sé si fue en el del Super Bueno, el de Super Y el de la Pizza Planet Que te los voy a dejar recomendados aquí arriba Por si los quieres ver Y ya saben Los dejamos un ratito actuar Y con una brocha Simplemente vamos a estar aplicando un poco Y se va a estar cayendo Súper, súper fácil Realmente es muy fácil Trabajar con esto Pero les quiero decir Que sí es un poco peligroso Así que traten de no acercarse mucho Porque el gas que despide Les puede afectar un poco En los ojos Obviamente si les cae Y también la piel puede quemarles Así que tengan mucho cuidado Con este gel Es muy bueno Pero tiene Bueno Tienen que cuidar Sobre todo Que no les vaya a pasar algo más con esto Y bueno Así se ve Ya si la pintura Se ve así como un estilo Samac Obviamente Vamos a darle Un acabado de pulido Ya que Como le vamos a poner Spectra Pues queremos que se vea Más espejo Y resalte más Lo que viene siendo La pintura de color rosa También se puede poner Pues igual una capa Digamos que Bueno De primer De color gris Y después de esa Poner pintura de aluminio Obviamente Esto dará un acabado diferente Pero también se ve muy bien Pero en esta ocasión Pues la vamos a pulir Lo vamos a dejar cromado Para que nos dé Ese acabado tipo Más espejo Pero la verdad Que me va a quedar Muy muy chulo Y pues bueno Vamos a darle ahora si A esta silverado Y bueno Aquí tenemos el acabado espejo Que la verdad Nos llevó un poco de tiempo En lo que lijábamos Pulíamos Con polish Pues nos da este acabado Esta un poco sucia Como pueden ver mis manos Pues si están sucios De polish Y de todo eso Entonces hay que darle Una limpiada Esto se lo doy con agua Nada más Y si le falta algún detalle Pues sigo puliendo Hasta conseguirlo Y lo seguimos limpiando Con agua Y después con alcohol Ahora lo que sigue Es pintarlo Con esta pintura Spectra Color rosa Y listo Ya esta pintado El color que queremos Como consejo Les quiero decir Que cuando pinten También Pues le pongan Un poco de brillo O de Digamos que de brillo Para que los tampos Se fijen mejor Ok También como pueden ver Lo que viene siendo La parte de la batea También se la pinté De color negro Ya que en esa parte No se puede pulir Entonces decidí mejor Taparlo Para que no se viera Digamos que la diferencia Entre Pues lo bien pulido Y lo que no quedó Tan bien Y yo creo que quedó Bastante bastante bien Ok Y bueno Ahora si Vamos a colocar Lo que viene siendo Pues los tampos De esta Candy Stripper Silver 83 Y bueno Les vuelvo a mostrar Los tampos Que utilizaremos Que son de Candy Stripper La verdad Están muy chulos Y como recomendación Cuando vayan a colocar Tampos Traten de recortar Lo más pegado Lo más Lo más pegado Al dibujo Ya que a veces Se tiende a notar Los cortes Pero esto Más adelante Se puede corregir Con el mismo brillante Van a tener que ponerle Varias capas De brillante O sellador Como le llamen Todo esto Yo utilizo De las marcas De Comex Ok Y bueno Ya recortaditos Con la ayuda De un hisopo Con un cotonete Yo sé que algunos Pueden decir Que no es muy recomendable Utilizar lo que viene siendo El cotonete Porque a veces Suelta mucha pelusa Cuando lo estás poniendo Y puede que Cuando le pongas Otra vez el brillo Que la pelusa Pues bueno Es que estos Hisopos que yo conseguí No sueltan pelusa Entonces por eso Es que los utilizo Si no puedes Bueno Si te deja Mucha pelusa Un hisopo Lo que puedes hacer Es utilizar Otro material No sé Unas pinzas O algo Para que Puedes los colocar Yo realmente Estos hisopos Me funcionan muy bien Y los coloco así Les recuerdo Que traten de cortar Lo más pegado Al dibujo El tampo Obviamente Esto pues Lo podemos corregir Más adelante Si hay algún error Y lo van a ver Porque se va a ver Que no O sea Se va a ver bien Vamos Entonces ya que Pongamos los tampos Y dejemos que pasamos Un rato Entonces empezaremos A colocar Ahora si Todo en su lugar Vamos a empezar A colocar los tampos Esto es a decisión De cada quien Yo los voy a colocar De esta forma Porque yo pienso Que así se verían mejor Pero recuerden Que estos tampos Originalmente Son del Chevy Geyser Ahora si Entonces con esto Que huele nuestra imaginación Y los pongamos Como mejor nos parezca Obviamente La etiqueta De Candy Stripper Pues va a ir en la puerta Eso si es lógico Pero como les digo Es muy sencillo Aplicarlos Y simplemente Pues falta Que ustedes quieran Aplicarlos De la forma Que les de Su gana Y pues así Se hace el custom O sea La preferencia De cada quien Eso si Cada vez que coloquen Lo que viene siendo Un tampo Traten de Quitar los excesos De lo que viene siendo El agua Yo coloco El tampo De una parte húmeda Del hisopo Y utilizo la otra Como lo estuve haciendo En estos momentos Para secar Quitarle un poco De exceso Al tampo Y presiono Simplemente un poco Para que ya se quede El tampo Y bueno Así se ve Ya colocados De ambos lados Los tampos Como recomendación Yo siempre pongo Los tampos De ambos lados Como les digo Y al último Pongo el tampo De arriba Si es que va a llevar Algún tampo O digamos Que el tampo De la cabina O de lo que viene siendo El cofre Esto porque A veces es No sé Normalmente A veces Surgen errores Cuando hacemos Esto primero Lo de arriba Como son tampos Más grandes Realmente a veces Agarramos la pieza En lo que viene siendo De la parte de arriba Y pues bueno Podemos estar despegando Yo les recomiendo Que utilicen También una herramienta Como estas Para sujetar Y no estar tocando Con sus dedos Los tampos Porque siempre Puede haber Pues Que se les pueda mover Y tienen que volver A pegarlos Y batallar un poco más Y bueno pues Aquí están ya pegados Los tampos También les quiero decir Y se los voy a mostrar Que los tampos Se notan O sea Se notan Realmente Como si fuera Una calcomanía Un pegote Entonces esto Como les digo Se corrige Ya con el brillo Más adelante Poniéndole varias capas Obviamente esperando Un mínimo Unos 15 a 20 minutos Que se seque Para que no se vea Créanme que De algunas capas Que le demos Empezará a desaparecer Eso O empezará Más bien A integrarse El tampo Y no se verán Las divisiones O los cortes De este mismo Lo que haré A continuación Es Pues lo que viene siendo Modificando La parte frontal Bueno No modificar Sino realmente Llenar Los huecos De los focos Para esto Vamos a tener que retirar Las llantas Para que no nos estorben Ya que pues obviamente También las vamos a cambiar Por unas llantas de goma Como les digo Vamos a colocar Un tampo En la parte frontal Dado a que El tampo Al colocarse En esa parte No queda del todo bien Debido a los orificios Que tienen Los focos Vamos a tener que Rellenarlos Vamos a utilizar Un poco de epóxica Esta ya saben Que es Pues como la cola loca Bueno Más bien como la plastiloca Es de esa marca De cola loca Pero es plastiloca Con eso pueden Pues unir El A y el B Endurece Y pueden utilizarlo Para sellar Todo tipo de cosas O incluso para Moldear Algún custom Que ustedes quieran hacer Entonces vamos a hacer eso Para que nos quede parejo El frente De esta silberada Y bueno Aquí tenemos ya El tampo Colocado en el frente Lo sellé Con un poco De esmalte Transparente Para que se fijara mejor Y pues ahora Simplemente lo que queda Es armar Esta bonita Silberado Candy Stripper Para mi amigo MB2 Ok Y bueno Antes de terminar Este video Y ya mostrarles Como Dios manda Ya este casting Que la verdad Me gustó mucho Y me divertí mucho En hacerlo Les quiero decir Que pues si Tuve un errorcito En lo que viene siendo En la base Uno de los tornillos Se me capó Para que vean Que a veces Surgen errores Pero bueno Porque Pues bueno Ya estaba la pieza hecha Ya no podía volver atrás Porque podría Echarla a perder Y les voy a mostrar Que tiene nada más Un tornillo aquí En el frente Y el de atrás Pues se capó Simplemente lo disimulí Un poquito más ahí Pero bueno Así pasa a veces En el custom Entonces pues bueno Ya fue mejor Dejarlo así Porque realmente A veces Por tratar de mejorar Echamos a perder Las cosas Y bueno amigo Espero que les haya gustado Este custom De Candy Stripper Para mi amigo MB2 Espero que a él También le haya gustado Y si tu haces custom O también Hiciste este custom Enviamelo acá Abajo en la página De Hot Wheel Economic Ahí Publicalo Para ver Que es lo que están haciendo También les quiero decir Que hice unos detallitos O sea me estaba olvidando Este detalle Bastante Bastante Lo que viene siendo La parte trasera Eso no lo dije Este Utilice Pintura Politec Pero creo Bueno ya 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 me voy a despedir Así Aquí les dejo Esta es la red Bye Tres ¡Suscríbete al canal!